Y 43 asociaciones respaldan el pedido de disculpas que solicita un ciudadano al entrevistador Alfredo Pinargotti por haber dicho que existía estabilidad en la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Nicolás Reyes, hijo de una exiliada política de ese país, hizo ese pedido a través de una carta replicada por varios medios de comunicación en redes sociales. Reyes dijo que le causó indignación los comentarios de Pinargotti por lo que pide que el medio y el entrevistador se disculpen con todas las familias y personas que fueron afectadas por el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet.